Y volvemos inmediatamente al móvil con Ariel Lima, es de Plaza Clemente. Ariel. Lo adelantamos hace un minuto, estamos con Leandro Santoro, uno de los protagonistas de la jornada aquí, en esta plaza de Concepción, Arenal y Conde. Bueno, nos reescribíjaba, fue de cámara, no uno de los últimos santos de campaña, pero sigue hasta el jueves. Exactamente, vinimos acá. Esta es la Plaza Clemente, vino Tute, el dibujante que es el hijo de Caloy. Yo le dije, bueno, la plaza de tu hermano. Me dice, no, yo veo en Clemente a mi papá, así que me conmovió. La verdad, hay mucha gente, muchas compañeras y compañeros que vinieron a darnos fuerza y con Ofelia Fernández, que es la mejor cuadro que tenemos, me parece, de joven, hemos cerrado una jornada que fue increíble. Muy joven. Sí, muy joven, además muy capaz, todo. Bueno, contame qué fuiste sintiendo en esta campaña, en el contacto con la gente aquí en la ciudad. Mirá, siempre me hacen esa pregunta, pero yo vivo como cualquier persona normal, o sea, no tengo experiencias, viste, de encontrarme con un mundo desconocido. Yo las compro, las hago yo, al perro lo paseo yo, a la casa la limpio yo, no tengo chofer, o sea, me manejo como cualquiera, o sea, es como encontrar, como un cumpleaños, donde te encontrás con un montón de amigos. Está bien, pero vamos a pelear un poquito, vamos a pelear un poquito. Nadie te pide fotos, tantas fotos como la que te sacaste hoy, por ejemplo. ¿En dónde? ¿Y cuando vas a supermercado? Sí. ¿Ah, sí? Sí, obvio. Entonces no peleamos. No, no peleamos, no. Nada, a ver, bueno, la tele tiene eso, viste, que te acerca mucho a la gente, incluso gente que no piensa como nosotros, incluso gente que no nos va a votar. Se acerca muchas veces a hablar o a pedirnos una foto, yo lo tomo como un mimo, estoy muy agradecido. Lo que te digo es que no me gustan esos dirigentes que dicen, bueno, hay que bajar al territorio. ¿Dónde naciste? ¿Me entendés? ¿Dónde? ¿Qué tenés en la cabeza si suponés que tenés que bajar al territorio? No. Uno no baja al territorio, uno convive y hace su vida con los compañeros de igual a igual, y el que tiene que bajar es porque está en un lugar equivocado, ¿no? Te escuché en algunos reportajes una postura muy particular con respecto a este fenómeno del crecimiento de la derecha, de ultraderecha, el neoliberal. Digamos que vos hablabas de este crecimiento, pero también hablabas de un candidato específicamente de Emilei con una especie de desequilibrio emocional. Sí, hacen del desequilibrio emocional la virtud. Bueno, a ver, las declaraciones de los últimos días. Declaró que tenía un muñeco en su casa que le pegaba y le ponía la careta a Alfonsín. Es increíble, no sé qué decir, ya está, ya creo que se dijo todo, la gente espero que sea consciente de que la democracia es un, obviamente, digamos, además de ser un sistema de vida, también es un régimen electoral, uno vota para poder representar ideas, valores en el marco del Parlamento. El Parlamento argentino es la casa de la política, donde se construyen consensos, se debaten propuestas. Así que ojalá que la elección del 14 sea la mejor elección posible, sea cual sea el resultado. Contame actividades de acá el jueves, si podés algunas. No, y ahora nos vamos a la costanera. Todos los días tenemos cosas. Después hago mucho medio, es la última semana y el cierre es el jueves. Pero todos los días, las 24 horas del día y la noche también, como diría un dirigente. Gracias, Leandro. Bueno, Leandro Santoro, entonces, aquí en la Plaza de Concepción, Arenal y Conde, en el barrio de Colegiales, cerrando, como decíamos, uno de los últimos actos de campaña del Frente de Todos. La campaña sigue hasta el jueves, por supuesto. Gracias. Gracias.